Música Antes que nada, que se escuchen fuertemente los aplausos para el señor San Bartolito ¿No se escuchan? Música Aquí está, cuadrilla de la Providencia directamente de MTT, Estado de México ¡Fuerte el aplauso para ellos! Gracias por participar, los mayordanos les dan la bienvenida, tengo entendido que es el primer año, ¿sí? A ver, le vamos a hacer llegar el micrófono Demandarle 40 granos de maíz para sembrar en su cementera Y ya cuando venga la planta se le hará la recompensa Señor, ¿usted apetece una pequeña cortedad como las que apetecían nuestros operarios en el campo? Señor, me voy y me despide y que Dios quede con usted ¡Amén! Que así como vamos entrando, vamos saliendo parejos por parejos Que no venimos a apostar carreras ni porquerías Porque para carreras y porquerías conmigo es basta ¿Saben que el agua se vale de mí y yo de ustedes, muchachos? ¡Amén! Yo te pido, padre de mi amor, no eches al olvido a esta bola de lojos ¡Amén! ¡Amén, Colombia y la placerosa! ¡Sean ustedes bienvenidos! ¡Habros a mis cremales! ¡Habros a mis cremales! ¡Gracias! 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 ¡Bunga! ¡Llegó la provis! Póngase, póngase